Música Muchas veces los padres satanizamos el tema de la tecnología y no vemos todas las cosas positivas que pueden venir con ella. Hoy visité a Reinaldo Rivera, él es experto en comunicaciones que ha venido a dar varias charlas a nuestro país acerca del tema para que me ayude a que me dé unas pautas sobre el manejo de la tecnología y los niños y los adolescentes. Bueno, hay una profesora americana que se llama Tarkel, Sherry Tarkel que ha escrito recientemente un libro que se llama Alone Together Juntos pero separados, pero solos y justamente habla de esta sensación, o sea, del chico o de la chica ensimismada en la pantalla, desconectada de las personas que están en la realidad alrededor de ellas. Ahora, yo lo vería esto desde el punto de vista positivo es decir, antes la única manera de conectar con una persona de entablar una conversación con una persona era el cara a cara, como lo estamos haciendo ahora y te diría, es la forma más profunda de relación entre personas pero ahora los chicos, desde muy pequeños, lo vemos en las niñas se relacionan entre ellos a través de un aparato electrónico entonces, ¿qué quiere decir? que ha cambiado la forma de relacionarse tenemos que adaptarnos, primero los adultos a esta nueva forma de comunicar de las nuevas generaciones es decir, el problema no está en los niños ni el problema está en la tecnología la tecnología es un instrumento, es un medio lo hemos creado nosotros, las personas las personas tenemos que adaptarnos al medio y los adultos tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de dialogar que tienen los niños hay veces que madres como vos me dicen bueno, ¿cómo hago para proteger a mi niña de estos nuevos problemas? yo, bueno, ¿vos le has preguntado a ella qué es lo que navega? ¿qué habla con sus amigas a través del chat? no, bueno, la primera cosa que tenés que hacer yo hablo de las tres C la primera es conocer conocer, o sea, conocer el medio como madre lo primero que tenés que hacer es conocer lo que están navegando lo que están conociendo lo que están interactuando tus hijas, tus hijos la segunda C es el contacto y sobre todo el contacto visual contacto de los ojos ¿sabes? los ojos son, así como internet es una ventana al mundo los ojos son siempre la ventana del alma entonces, hasta que no lográs el contacto visual pero de los ojos con tus hijos es decir, es lograr que el chico o la chica levante los ojos de la pantalla pero ese es el momento cool ese es el momento mágico en que un padre o una madre logra el contacto con lo más profundo de su hijo o de su hija la tercera C es diálogo ¿sabes? nosotros en el 2009 hicimos una investigación con la Universidad de Piura el Instituto de Ciencia de la Familia de la Universidad de Piura sobre el estilo de vida de los adolescentes peruanos y la gran mayoría de los adolescentes decían que estaban supervisados, controlados por sus papás pero cuando preguntabas cuántos dialogaban había un porcentaje bastante bajo menos del 30% de los adolescentes tienen un nivel elevado de diálogo con sus papás Reinaldo comenzó diciéndome que en realidad un niño menor de 3 años no debe tener contacto con internet ni siquiera ver videos por YouTube ni nada de eso simplemente algunos juegos que son especiales para niños muy pequeños y por tiempos muy moderados ¿hay algún límite de tiempo? ¿hay algún tipo de regla? ¿depende del niño? ¿depende de la madurez? ¿de qué depende? bueno entonces depende primero de la edad o sea cuando es muy niño por ejemplo de 1 a 3 años dicen nada de internet ¿de 1 a 3 años? de 1 a 3 años nada no, no, pero no sé no, no sé, sí, sí por Dios, eso no algo no, pero hay jueguitos para niños de 3 años bueno, pero jueguitos pero no internet de 3 a 6 años hacer las primeras navegaciones con ellos es decir, es como ir a acompañarlos a hacer unas compras no lo vas a alargar al niño obvio, obvio por la calle sin primero enseñarle a cruzar sí bueno, lo mismo en internet el papá y la mamá tienen que tener una actitud positiva hacia la tecnología porque si no, ya somos viejos para ellos no somos viejos de la red por favor para ellos, si empezás con la negativa no, fíjate esto, fíjate mi mamá y mi papá son retrógrados o sea, si yo le voy a decir algo sí, claro me va a criticar utilizar la tecnología como nuestra aliada tener en claro que no es nuestra enemiga obviamente tomar las precauciones del caso y disfrutar el tiempo que los chicos tienen frente a pantalla siempre con un límite obviamente y en compañía de los padres importantísimo los adultos podemos aprender más rápido que los chicos las nuevas tecnologías si nos ponemos si te pones a leer puedes aprender en forma más rápida que ellas y puedes producir más gracias Reina lo hacía muy buena la conversa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!